Estamos realmente emocionados, como dije hoy, o sea, tenemos un sentimiento de enorme expectativa en cuanto a que vamos por 100 años más, o sea, el club, el club de tenis urquiza cumple en octubre 100 años y esta fusión nos da la perspectiva de ir por 100 años más. Un día súper especial, súper emocionante, hoy, justo hoy se celebra 116 años de vida del club y aprovechamos la ocasión para formalmente y en los hechos incorporar la sede urquiza, que es la sexta sede con la que contamos, que también es un hecho trascendental y estamos muy contentos, emocionados y satisfechos con la labor desarrollada. Recordarnos un poquito, además de las canchas de tenis, ¿qué se incorpora con el club urquiza? Bueno, el club urquiza tiene tres canchas de tenis que dicen ellos que son las mejores canchas de Paraná, vamos a decir que sí, que es así. Tienen un gimnasio interesante, tienen salones para reuniones sociales, oficinas, tienen sauna, vestuario. Es un club, si viene específicamente de tenis, es un club muy bien desarrollado. Bueno, un mensaje para los socios y toda la gente. Agradecerle, agradecerle el acompañamiento, porque esto fue votado en asamblea por los socios que lo aprobaron. Agradecerle y decirle que estamos muy orgullosos y comprometidos con la conducción del club. Gracias. 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 Gracias.